¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Una buena semana y esperando que llegue el partido Para ti supongo que pensaste a los Juegos de la Escuela y no te llevas 0-0 Que no se ha conseguido nada como dijiste el otro día Sí, porque hay que tener esa mentalidad para poder llegar a Guadalajara y ganar Si no nos equivocaríamos Y es decir, que hay que hacer más que lo que hicimos en el primer partido Nada más, haciendo eso ganas y nada más, no hay que hacer nada más Solo lo que hicimos en el primer partido que ganamos de dos Haciendo eso ganamos de dos No espera que te sorprenda No, a esta altura nadie me sorprende ¿Y que físicamente qué tal está la gente? ¿Todo el mundo? Bien, muy bien Todos a tope, con muchas ganas ¿Estás un poco hoy más escaso en palabras? No, 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 es mi carácter No sé ¿Miras mucho a los que están pasando las otras eliminatorias o todo el mundo te preocupa? Bueno, veo, miro Prat y miro Zornocha por si tocase Pero bueno, primero me centro en Guadalajara Intentar evitar el tercer partido como sea, ¿no? Un martes aquí a las 7 de la tarde sería un cortado Sí, la verdad, el martes es un mal día Pero me daría igual martes, miércoles, jueves, viernes Quiero intentar evitarlo Pero si hay que hacerlo, pues se jugará ahí No hay más problema